Mira, una cosa positiva del Ayuntamiento de Santander, aunque todo tiene su trampa y me llevaría un rato desmenuzarla y explicarla bien, pero sobre el papel las cuentas de Santander no están mal. O sea, es un ayuntamiento que tiene una deuda muy baja, está bien, ahora bien, o sea, los presupuestos no están mal, lo que pasa es que no los cumplen y todo ese dinero que se ahorran por no ejecutar los presupuestos luego lo reparten de una manera, en fin, que digamos es discutible, es discutible, otra vez el campo abierto a la arbitrariedad, que es la forma de gobernar que tiene el Partido Popular y lo que en nuestra opinión le garantiza en buena medida tener un control alto sobre la vida de la ciudad. Hace unos días la alcaldesa de Santander hacía su balance del primer año de legislatura y ahora vamos a conocer la opinión de los distintos grupos de la oposición, estamos hoy en Izquierda Unida. Jorge Jal, ¿qué balance haría Kerwin de este primer año? Bueno, su primer año en política así activa, ¿no?, institucional y el primer año en la ayuntamiento. Bueno, pues sí, efectivamente, mi primer año como legislatura está siendo una experiencia muy enriquecedora, estoy aprendiendo muchísimo y trabajando otro tanto, con lo cual, desde ese punto de vista, la valoración que hago es positiva porque creo que hemos sido capaces de poner temas importantes encima de la mesa, de enfatizar y presentar de manera prioritaria nuestras propuestas alternativas para Santander, además de una labor muy firme en cuanto a la fiscalización de la labor de gobierno. Bueno, en cuanto a la ciudad y lo que tiene que ver con el gobierno municipal, pues creemos que es un primer año de legislatura que vuelve a ser, en la dinámica de la legislatura pasada, un año perdido. Es un año en el que apenas ha habido novedades en cuanto a proyectos políticos para la ciudad, trabajo integral que tenga que ver con lo de poner la ciudad a la altura de los tiempos, como decimos nosotros, a prepararla para los retos futuros que ya tenemos encima de la mesa y no tenemos noticia de ninguna de estas cuestiones por parte del equipo de gobierno encabezado por Gema Igual. Así que la valoración es eminentemente negativa, básicamente por esto que comento. ¿Existe diálogo equipo de gobierno-oposición? Por lo menos en lo que respecta a este concejal, mucho, mucho. Nosotros hablamos constantemente, me preocupo mucho por hablar con los distintos concejales de las distintas áreas de gobierno para trasladar nuestras propuestas, pero también para trasladar muchas de aquellas cuestiones que nos trasladan a nuestra vez los vecinos en las reuniones que tenemos semanalmente con ellos y con cuestiones que afectan a los distintos barrios. Es una labor de la oposición no solamente denunciar, criticar, sino proponer, por una parte, lo que tiene que ver con nuestro programa, pero también hacer de correa de transmisión de todo aquello que afecta, preocupa a los vecinos, aquellas problemáticas que afectan a los barrios y que requieren solución, y que obviamente quien la tiene que solucionar es el equipo de gobierno. Y a veces, si no media la oposición, no se atienden con la regularidad ni con la celeridad, que muchas veces requieren muchos de los problemas que afectan a los barrios de la ciudad. En el contacto diario con los vecinos, asociaciones, etc., etc., ¿cuáles son las demandas que Izquierda Unida recibe? La mayoría tienen que ver con cuestiones concretas de cada barrio y cada entorno. El diagnóstico que nosotros hacemos y que es compartido por la inmensa mayoría de los vecinos de toda Santander es que la ciudad está muy abandonada, que llevan décadas algunos barrios sin recibir ninguna inversión considerable, hay una carencia de infraestructuras básicas o el deterioro de las existentes, y muchas veces los problemas que nos trasladan tienen que ver con cuestiones así de sencillas y no tan sencillas, ¿no? Y muchas veces el gobierno municipal está, digamos, muy enfocado en lo que es el escaparate de la ciudad, en lo que tiene que ver con la imagen que quiere transmitir Gema Igualu y su equipo de la ciudad, que tiene que ver con el frente marítimo, etc., y sin embargo da la espalda al conjunto de los barrios de la ciudad y ahí cualquiera que avance 10 metros por detrás del ayuntamiento o 10 metros delante del ayuntamiento se va a encontrar con una ciudad que está en franca decadencia y con un entorno urbano muy deteriorado y muchas de esas demandas que nos trasladan los vecinos tienen que ver con cuestiones de servicios públicos básicos, problemas de transporte o insuficiencia de transporte urbano, canalizaciones, señalizaciones... No sé, por poner un ejemplo, un parque infantil en una lenteja que llevaba más de 10 años sin que se le cambiara el suelo y estaba en unas condiciones que no podía ser utilizado con normalidad por los niños y niñas de esa zona. Lo mismo que una pista de fútbol tenía las vallas que estaba en un estado que ojalá nadie se hubiese caído ni cortado o pinchado con cómo estaba, ¿no? Porque sería de tragedia. Cuestiones de ese tipo, básicamente. En lo relativo al transporte público no se podrían mejorar frecuencias, horarios. Hay un hecho claro que en Santander un trabajador que entre a las 7 de la mañana a trabajar en la albericia tiene que ir en taxi. No hay transporte público que le lleve desde el centro o desde la zona del salinero hasta la albericia a las 7 de la mañana. Cuando es precisamente el horario en el que los trabajadores de a pie, digamos, se mueven. Eso no se podría reivindicar como apuesta, no se podría solucionar. Imagino que será problema de conductores, de ampliación de líneas, pero es que en las 7 de la mañana que no se pueda ir un trabajador a trabajar a su puesto de trabajo a no ser que sea o andando en taxi es un poco irracional, ¿no? Sí, bueno, es una situación deficitaria y da cuenta de que el servicio público que en este caso al que nos referimos que es el transporte no está cumpliendo con una de sus funciones básicas que es permitir precisamente esa movilidad en el contexto de la ciudad. Habría que verlo en más detalle. Es cierto que nosotros hemos trasladado cuestiones similares aunque más focalizadas por ejemplo con los trabajadores del polígono del Campón que no tienen una línea que los lleve por ejemplo directamente hacia esa área donde está su puesto de trabajo y desde luego que es una reivindicación que nosotros hemos trasladado de distintas maneras tanto públicamente como en reuniones con vecinos y trabajadores y trabajadoras de distintas zonas pero también en el consejo de administración del servicio municipalizado de transporte urbano que no suelen decir que están bajo mínimos parece ser que ahora ya se empiezan a incorporar más conductores que incluso se ha aumentado aunque muy poquito la flota y que se está trabajando desde la nueva dirección que hay en el servicio de transporte urbano se está trabajando en la mejora y reorganización de las frecuencias. Yo aquí quiero dar un pequeño margen porque la actual dirección yo creo que no debe llegar al año todavía la nueva gerencia que dirige y se ha hecho cargo del servicio de transporte urbano y sí hemos visto que han dado algunos pasos en alguna dirección positiva así que quizás darle un poquito de margen pero desde luego es una cuestión que es central y a la que desde luego hay que dar respuesta desde los servicios públicos. ¿Cuáles serían los temas más urgentes desde la visión del concejal de la unidad? En Santander tenemos un montón de temas pendientes por eso te decía que al principio que este primer año va en la sintonía de la legislatura pasada es decir está todo por hacer hay un montón de cuestiones que están pendientes de ser resueltas la ordenanza de la ola la ordenanza de terrazas la zona de bajas emisiones el plan general de ordenación urbana No, no, no pero voy ¿en la ordenanza de la ola se podría mejorar? Pero voy bueno lo primero que debería volver a convocarse la comisión para ponerla para rematarla porque el borrador ya lo tenemos y hemos hecho nuestras aportaciones en este caso el concejal anterior en la ordenanza de terrazas hace poco hemos vuelto a discutir sobre el asunto no solamente hay que actualizarla en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con accesibilidad y con racionalización de los horarios sino que el principal problema de las terrazas en nuestra opinión tiene que ver con la falta de fiscalización y la falta de vigilancia para que se cumpla la actual aún así sigue pendiente que se actualice la zona de bajas de emisiones pues es que vamos un año y medio tarde según lo que marcaba la directiva europea luego convertida en ley ¿no? En el tema de zona de bajas de emisiones ¿cómo está el tema? Sabemos que si iba a haber mediciones pero eso ¿en qué momento? Pues estamos a la espera la última noticia que hemos tenido ha sido esa que se había licitado el contrato para que se fueran realizando las mediciones y a partir de ahí empezar a ver cuál podría ser el trazado la delimitación de esa zona pero estarás de acuerdo conmigo en que en que bueno que va esto a paso de tortuga va realmente lento teniendo en cuenta que tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2023 el plan de general de ordenación urbana todavía seguimos manejándonos con el de 1997 algo que está absolutamente obsoleto y que funciona en clave de modificaciones puntuales que muchas veces en nuestra opinión son arbitrarias y Santander necesita un plan general de ordenación urbana actualizado puesto al día como corresponde es que los ciudadanos llevamos pues eso desde el 97 o poco más después escuchando lo mismo claro y mira pero ¿cuál es el problema? bueno ha habido infinidad de problemas eso se sabe bueno sabe que que llegó a entrar en vigor en 2012 que se echó abajo porque era una cosa absolutamente mastodóntica sobredimensionada que no tenía razón de ser ni era coherente con lo que es Santander ni con lo que se proyectaba para el futuro más o menos inmediato hubo avances en la legislatura pasada desde la consejería de ciudadanos se hizo todo el proceso participativo se elaboró el modelo de ciudad algo que era un documento muy interesante y quedaba a pie a dar esos primeros pasos y lo que pasa en mi opinión pues creo que el Partido Popular está muy cómodo con el marco actual porque esa legislación que está obsoleta porque no cubre de manera adecuada el conjunto de la ciudad ni su funcionamiento le permite recurrir constantemente más aún con una mayoría absoluta a las modificaciones puntuales es decir le permite la arbitrariedad y eso para un gobierno local que funciona como funciona el Partido Popular es algo pues muy apetecible y muy cómodo porque le permite jugar a su antojo con qué zona se construye con qué se limita y qué no y mientras tanto pues a correr nosotros creemos que es una herramienta fundamental para ordenar verdaderamente y de manera racional la ciudad aprovechando los recursos organizando adecuadamente el espacio etcétera 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 pero mientras no lo haya se permite el juego arbitrario y el reparto de espacios de espacios públicos muchas veces para para beneficio privado eso pasa no obstante me preguntabas por cuáles eran los temas más o menos prioritarios dentro de todo esto que te describo nosotros hemos ya lo hemos dicho uno de los principales retos que tiene la ciudad de Santander aunque no solo pues esto afecta al conjunto de Cantabria y al conjunto de la cornisa cantábrica es qué respuesta damos a la progresiva masificación turística y esto ojo no tiene que ver con el turismo en sí el turismo es una actividad económica que es fundamental para una ciudad como Santander también lo es para Cantabria así como lo es para Bilbao San Sebastián Quijón Oviedo etcétera etcétera la cuestión es que la tendencia parece clara y hablamos ya de un proceso de masificación esto genera unas dificultades a las que hay que hacerle frente de manera integral y racional con propuestas específicas y además como esto ya ha pasado y está pasando en otras muchas zonas no solamente de España tenemos muchos ejemplos de los que tomar nota por tanto el reto quizás más inmediato que tiene Santander y por extensión Cantabria tiene que ver con cómo gestionamos el turismo en su versión vertiente masificada hemos hablado de la proliferación indiscriminada de los pisos de alquiler vacacional y el impacto que esto tiene en la vivienda el progresivo agotamiento de recursos la atención a la que son sometidas los servicios públicos básicos mira el caso de la sanidad ahora nos estamos hablando estos días del aredo pero afecta al conjunto de los centros de salud incluso de Santander y de Cantabria enfatiza el monocultivo económico en cuanto a estructura y el modelo productivo que genera unos puestos de trabajo con peores condiciones y un largo etcétera por eso por el impacto integral transversal que tiene un modelo de turismo desbocado creemos que es fundamental nosotros hemos intervenido en ese debate poniendo el acento en los problemas generados por ejemplo en vivienda es decir hay un problema de negocio evidente por una competencia desleal y que nosotros no desatendemos porque de hecho nos hemos reunido con una asociación de hostelería y nos hemos reunido con Abudcan que es una asociación de reciente creación que agrupa personas que se dedican a este tipo de alojamiento de manera regulada que podamos discutirlo pero de momento está regulado y hay una forma de operar legalmente nos hemos reunido con ellos también para conversar pero nosotros hemos querido poner el acento en aquellas consecuencias sociales que tiene el turismo desbocado en su vertiente pisos turísticos irregular y demás pero yo creo que el conjunto del empresariado del sector si ha sido escuchado y han tenido en todo momento participación en las mesas de diálogo por ejemplo no se ha convocado para esas mesas a la PAD por ejemplo a la plataforma de afectados por la hipoteca que no solamente se ocupan de cuestiones relativas a los desahucios sino que trabajan la problemática de la vivienda en su conjunto y ven como este fenómeno también está afectando no solamente al acceso sino incluso a la posibilidad de mantener un alojamiento en el que tú o sea una vivienda en la que tú resides alquiler porque por las ansias y la avaricia de algunos urgen a que la gente se vaya a que no renuevan contratos sin que me dé ninguna razón más allá del mero fin de lucro por eso nosotros hemos creído que era muy importante poner el acento en esa cuestión y hemos insistido tanto que no solamente nos hemos encargado denunciar sino que hemos hecho propuesta ya en agosto del año pasado hace un año mucho antes de que se estuviera hablando como se habla ahora de esto llevamos nosotros al pleno del ayuntamiento de Santander de hecho fue mi primera propuesta importante como concejal en el ayuntamiento una propuesta para que el ayuntamiento diera pasos en la regulación de los pisos de alquiler turístico porque ya entonces estaba viendo el problema que estaban generando luego en la misma línea de introducir pequeña regulación o ir introduciendo regulación en el sector turístico hemos propuesto la implantación de la tasa turística en el último pleno hace semana y media también hemos vuelto con el tema de los pisos turísticos porque creemos que es un problema urgente y antes me preguntabas por lo urgente porque como te decía es transversal y tiene un efecto de arrastre muy potente y lo arrastra todo y lo hemos visto en otros muchos sitios en los que se han volcado todos los esfuerzos y se ha desregulado incluso para favorecer esta actividad económica y las consecuencias han sido nefastas y no vamos a hablar de Canarias de Mallorca de buena parte del Levante porque sabemos lo que hay y no queremos esto para nuestra ciudad y no queremos esto tampoco para nuestra comunidad autónoma Cantabria por último concejal ¿cómo considera que tanto el gobierno de Cantabria como el gobierno nacional tratan a Santander y sus necesidades? pues Santander yo creo que no debería tener muchas quejas últimamente porque de hecho cuando la alcaldesa hizo la valoración de este primer año de legislatura sacó pecho de los grandes temas y los grandes proyectos que había puesto en marcha para Santander y cuando uno ve esos proyectos son proyectos que no son de Gema Igual ni del Partido Popular son proyectos de otras administraciones principalmente del gobierno de España Reina Sofía la humanización de las dos carreteras nacionales de entrada a la ciudad las 623 y las 611 la reordenación ferroviaria que es una gran inversión que nosotros no estamos de acuerdo con el modelo y la solución ferroviaria cuando tendría que tratarse de una solución urbanística que va a ser otra gran oportunidad perdida para Santander es decir que dentro de lo que cabe yo creo que Santander bueno no está no estaría mal del todo siempre se puede pedir más y siempre se debería pedir más nosotros hemos llevado nosotros hemos llevado recientemente al pleno una petición para que el gobierno local se comunique formalmente con Adif para que nos solucione el problema de los apiaderos que están en un estado absolutamente deplorable los apiaderos de Cazoña y de Adarzo que cualquiera que vaya allí lo puede comprobar y bueno se puede se puede pedir más desde luego pero yo creo que si yo fuera Gema Igual no estaría descontento ahora también va a llegar algún dinero extra por el reparto que corresponde a las administraciones locales de las arcas estatales bueno en fin que hay una serie de cuestiones que que no están que no están mal del todo la cuestión para mí es que haces con ello y que haces con lo tuyo o sea yo me preocupo más por lo que puede hacer el gobierno local y no hace y no hace porque tiene muchas herramientas tiene ingresos tiene mira una cosa positiva del ayuntamiento de Santander aunque aunque todo tiene su trampa y me llevaría un rato desmenuzarla y explicarla bien pero sobre el papel las cuentas de Santander no están no están mal o sea es un ayuntamiento que está tiene una deuda muy baja está bien ahora bien o sea los presupuestos no están mal lo que pasa es que no los cumplen y todo ese dinero que que se ahorran por no ejecutar los presupuestos luego lo reparten de una manera en fin que digamos es discutible es discutible otra vez el campo abierto a la arbitrariedad que es la forma de gobernar que tiene el Partido Popular y lo que en nuestra opinión le garantiza en buena medida tener un control alto sobre la vida de la ciudad ¿no? 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 Gracias.